Espérate un momento Huele, huele a quemado, tío Pero, oye, que yo no me estoy haciendo ninguna pizza Aquí debajo, ¿no? No, 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 no Los hornos están apagados, espérate, no, no, no puede ser No, no, dime que no hay un incendio No, ahí se está quemando el árbol No, 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 no Ayuda, ayuda, bomberos, por favor, bomberos, bomberos, bomberos Ay, Dios mío, que se va a quemar todo el bosque What, what, what Que ha venido un perro, pero, un perro, tío Un perro bombero, ¿qué es esto? Vamos, vamos, date prisa Pero, ¿qué ha pasado yo el incendio, el cero coma? ¿Pero esto qué es? Yo que ya lo has conseguido, vamos, ahora quita el agua Pero, Dios mío, pero, qué rapidez, pero estoy flipando Bien hecho, chico Oye, hola, soy Masi Oye, una pregunta, ¿quiénes sois? Me llamo Raider, encantado de conocerte, Masi Verás, somos la patrulla canina ¿La patrulla canina? Sí, ha habido algún problema, te encuentras bien Sí, no, no, yo estoy bien, pero si es que acabo de llamar a los bomberos Y es que habéis venido en un segundo, en medio Sí, bueno, eso tiene explicación Digamos que tenemos unos sensores Y siempre que hay algún problema nos enteramos los primeros Incluso antes de que tú lo hagas Ay, pues, de verdad, muchísimas gracias Porque, vamos, yo creo que no solo me habéis hablado a mí de mí Sino al aldeano que vive ahí debajo Porque si se hubiera quemado este árbol Que, por cierto, es que apenas se ha quemado O sea, es que habéis llegado todo rápido, eh O sea, Dios mío, o sea, flipo Me gustaría decirte una cosa también ¿Qué ocurre? Sabemos que mucha gente por todo el mundo Tiene un montón de problemas Y vengo para ofrecerte algo Verás, si en este vídeo llegamos a los 10.000 likes Y todo el mundo se suscribe Ayudaremos a todo el mundo siempre que tenga algún problema Ya sea de matemáticas, de algún deber en particular Y tienen que suscribirse al canal también Sí Vale, o sea, si llegamos a 10.000 likes Y todo el mundo se suscribe al canal Iréis a ayudar a todo el mundo que tenga algún problema Así es Oh, my God Y, espérate, ¿y el perrito este cómo se llama? ¡Preséntate, chico! ¡What the fuck! Pero, ¿cómo puedo hablar del perro? Pero, ¿qué demonios? Ah, porque tiene 172 DCI Bueno, ¿se llama Marshall y es un perro bombero? Sí, en efecto O sea, Dios mío, estoy flipando A ver, ¿podéis venir un momento a mi casa? Que, bueno, es que estoy muy agradecido Y me gustaría, pues eso, agradeceros Pues lo que habéis hecho por mí Y por la vida en general Porque es que se podría haber quemado todo el bosque, básicamente ¿Chicos? Pero, esto no es voluntario, o sea Vale, vale, vale Eh, nada Díganos Pero, ¿qué cobráis? A ver, digamos que A ver, ¿tú sabes esto cómo las... Bueno, bueno Vale, vale, vale Perfecto No, 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 no Sí, sí Meteros en casa Que os voy a hacer un regalo de verdad Porque me habéis ayudado un montón Y estoy flipando O sea, espérate, espérate Es que, Dios mío, no me lo creo Esperaros ahí, ¿eh? Un momento Vale, vale Voy a coger por aquí Voy a coger dos diamantes para uno Y dos diamantes para otro Vale, ya está, ya está, ya está A ver, lo mínimo Pero Lo mínimo que puedo hacer Es regalaros esto Mira, esto para ti Y esto para ti Muchísimas gracias por salvarme De verdad O sea, sois unos cracks, tío Yo para qué quiero diamantes Bueno, a ver Lo puedes vender y comprarte cosas Por ejemplo, un hueso Le puedes dar un hueso, por ejemplo Sí, siempre lo tengo Ay, perdón, lo he cogido yo Toma Mira Ya tienes un huesito marcial Míralo, míralo Qué feliz es Mira, mira con el hueso Qué mono Cómo juegas Oye, de verdad O sea, me he quedado flipando Con vuestra labor Porque, a ver ¿Qué sois? ¿Un grupo de perros bomberos? Claro ¿No me ves a mí que tengo orejas de perro también? Bueno, a ver Tú serás el jefe o el líder o algo así Pero digo que si Todos son perros bomberos En la patrulla canina Sí y no Todos son perros Pero no todos son bomberos Marshall, por ejemplo Es bombero Pero hay policías Médicos Constructores De todo un poco O sea Es como mola, tío Quiero conocer a esos perros Tiene que estar muy guay, tío De verdad Espera Pero si quieres conocerles Tienen que superar toda la is Yo vuelvo a decir 10.000 likes Y que todos se suscriban Vale, vale, vale Pues que todo el mundo revite el botón de like Pero por favor Me podéis llevar a la base, tío Es que sacaré fotos y todo Escucha ¿Qué ocurre? Eh, bueno Da igual Nada, sígueme Vamos a la base ¿Qué era eso que me querías decir, Raider? Era una tontería Era una tontería Vale, ¿y por dónde cae vuestra base? Pues nuestra base queda A ver La orientación Marshall Olfatea No sé Pero hacia aquí, ¿no? Hacia allá, hacia allá, sí Es que es parte de su entrenamiento Vamos Síguenos ¿Hacia allá está la base en la patrulla de canina? Sí Vale, vale Yo sigo, yo sigo Venga, vámonos Bueno Y esto es El centro de mando de la patrulla canina ¡Cómo mola, tío! O sea, parece como un cohete gigante Está súper guay, tío Y aquí están todos los perros metidos ahí dentro Efectivamente, compañero Masi te llamabas ¡Cómo mola, tío! Sí, sí Oye, Raider ¿Qué te has hecho mayor, tío? ¿Has visto eso, Marshall? Te ha cambiado la voz y todo ¿Sí, no? O sea, tú la has visto también, ¿no, Marshall? Ahora tengo voz de persona adulta Sí, sí Ahora eres como más fornido Más formado Bueno Sígueme, chicos Este es el centro de mando de la patrulla canina Y oye, una pregunta Dime ¿Aquí estáis siempre a las 24 horas del día? O sea, haciendo vuestras cosas ¿O cómo va eso? Las 25 horas, compañero Pero si no hay 25 horas ¿Por qué salga alguna emergencia? Ya, ya, ya veo, ya veo Y ahí dentro hay perros también ahora mismo Sí, corre, ven Si te das tiempo Digo, si te das prisa Quizás puedes conocer ¿Puedo entrar? Claro Estás invitado ¿Estás seguro? ¡Madre mía, qué ilusión! Sí, a ver, esto que es un taller, ¿no? Algo así ¿Tenéis herramientas y esas cosas? ¿O qué? Sí, herramientas Como puede ser alguna cosa de limpieza Digamos que es Sí, la zona de herramientas Y tenéis vehículos también, ¿no? Lo que pasa es que no están Porque esto es como rastro de... Sí, de aceite, ¿no? Sí, aceite Bueno, vale, vale Mola un montón Me hubiera gustado ver un camión de estos de bomberos Pero bueno, no pasa nada Vale, por aquí arriba hay más cosas A ver Sí, mira Esto es la cocina Aquí es donde está el perro chef Ya veo Oye, mola un montón todo Y encima con la pedazo vista que tenéis de aquí, chaval O sea, se ve increíble todo Mira, pedazo montaña Mira Tenéis animales Una playa y todo Y sí Claro Y la tabla de panchar y todo Sí, sí Como mola, tío Está muy guay esto Esta sería la cocina Pero hay un montón de plantas, ¿no? Dios mío Hay muchas plantas, compañero Ya veo, ya Pero, oye, sois muchos Mira, aquí hay uno Bueno, eh, perdón Él, él es Chase ¿Es Chase? Hola, yo soy Maxi, cantao Eres el perro policía, ¿no? Sí, soy la policía aquí Oh, pues, bueno Eh, he conocido antes a tu amigo Bueno, a tu amigo y compañero El bombero que me ha salgado la vida La verdad es que sois unos cracks, ¿eh? O sea Hola, Marcial, ¿qué tal? Esperad que os dé pat, pat Pat, pat, pat Bien hecho, chicos Oye No me huedas el culo, Marcial Una cosa O sea, eh, señor Chase ¿Te llamas, no? Sí Porque a su león habrás ido alguna vez Al poblado mío Hablar con un tal al aldeano O algo así, ¿no? Porque el tío siempre está en plan Tom miedoso Y capaz que está llamado alguna vez Porque tiene, yo que sé Miedo de algo Bueno, alguna vez sí que me ha llamado Pero lo he ignorado algunas veces Ya, bueno, es normal Es un poco pesado Pero se le quiere Oye, pues, de verdad Muchas gracias, tío O sea, cuando tenga algún problema Pues llamaré a la policía Y si apareces tú, pues guay O sea, se te vea Siempre puedes confiar en mí Gracias, tío Gracias Bueno, eh Sígueme Seguimos Es que estoy haciendo un tour aquí Bueno, si quieres puedes venir con nosotros Yo es que justamente me iba a ir a la playa ¿A la playa? Mirad Ah, claro Es que hay una playa, sí Bueno, pues ahora nos vemos Yo voy a seguir viendo esto Porque me flipa esto, de verdad A ver Esto es el comedor ¡Guau! ¿Te importa si te dejo solo un momento con Marshall y voy al baño? Me estoy haciendo piso Al baño, pero, bueno, ¿dónde está el baño? El baño, pues, si mal no recuerdo, está por aquí arriba Por ahí arriba Bueno, este es el comedor, ¿no? O sea, sí, hay bastantes sillas y tal Es en este piso de aquí arriba Dejadme mea tranquilo, por favor Ese es el baño Vale, vale, no pasa nada Yo sigo subiendo ¡Guau, tío! Pero que tienen una cancha de baloncesto y todo Pero, Marshall ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo juegáis aquí a baloncesto? Ya, ya, pero No sé Dios mío, pero da todo el vértigo, ¿en verdad? Para que se caiga la pelota o algo O le dejan los cristales y se rompa Pero bueno, oye Me mola mucho Oye, y... Una vez Una vez el vecino me llamó Porque se le habían quemado las palomitas Ya, es normal También a veces se le suele quemar la pizza Dios mío Sí, sí, sí O sea, hay que tener mucho cuidado con eso Oye, ¿es que arriba? Mira un dormitorio ¡Uy! Ahí hay alguien ¿Quién es Marshall? ¡Es que hay! Pero, ¿cómo lo puedes despertar así? Pero, pobrecita ¡Hola! Hola Yo soy Maxi Encantado Pero, perdona Que he visto que estabas durmiendo Y eso Ah, no pasa nada Yo soy Skye Y me encanta volar O sea ¿Eres un perro que vuela? Pero, ¿un perro que vuela? Sí, pero no pongo a la vida ¿Dónde pudo salir a volar? ¿Dónde? 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 ¿What? Hola, chicos ¿Quién eres? Pero, Ryder Soy yo ¿Es Ryder? ¿Qué ha pasado? Sí, he ido He ido al baño Y bueno Ah, me ha llegado una alerta ¡Me ha llegado una alerta! ¡Rápido, rápido! ¿Una alerta? ¡Espera! ¡A la playa! ¡Vamos! Pero, ¿una alerta de qué? ¡Pero! Síguenos A ver, espera Que hay aquí arriba ¿Y aquí arriba qué hay? ¡Ah! ¡Es el centro de mando! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Baja, rápido! Pero, oye, me la pone ahí alerta Alerta, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ponen todos los ordenadores alerta? ¡Alerta, alerta, vamos! ¿Alerta de qué? ¡Alerta de la playa! ¡En la playa! Pero, pero no pasa nada Ahí estaba, ahí estaba Chase Que se ha ido a la playa Me dijo Pero, tal vez Él no pueda Con el problema que haya ¡Vamos, chicos! Vale, venga, vamos, vamos ¿Dónde estará? Pero, ¿la alerta en la playa? Pero, qué raro Está justamente aquí al lado Le iré a buscar ¡A volar, se ha dicho! Pero ¡What the fuck! Pero es verdad que puede volar, tío ¡Un perro que vuela! ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Estoy escuchando a alguien Pero no le veo ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Es Chase! ¡Chase! ¡Pero, chicos! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Pero, pero por qué está ahogando! ¡Pero no sabe ahogar el perro! O sea, ¿no sabe nadar el perro policía? ¡Pero no, no! ¡Pero dónde va Ryder! ¡Que está! ¡Ryder! ¡Pero! ¡Ayuda, Martial! Bueno, me tiro yo por aquí ¡Estás bien, Chase! ¡Chase! ¡Estás bien! Vale, sí ¡Aboca, boca, boca, boca! ¡Aboca, boca, boca! ¡Pero Ryder! ¡Ryder, esperate! ¡Te iré a salvar! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Ven, sal conmigo! ¡Ven, sal! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado aquí! ¡Pero Ryder, no! ¡No! 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 ¡Pero qué ha pasado aquí! ¡Pero qué ha pasado!